Machipiélago, su nombre como parece claro, se toma de la forma de su cuerpo. Esta mañana apareció a las 7 en una playa muy cercana al pueblo de Mogán. Aunque parezca extraño, hay para quien esta no fue la primera vez que veía la especie. Precisamente en el Oceanografía de Valencia, que le vi vivo, dentro de un acuario. Y verlo así tan cerca es sorprendente la verdad. Esto no está acostumbrado a verlo ahí, porque hay escuelas de buceo y demás y nunca se ven fotos de este tipo de animales. Normalmente estos peces son avistados durante los meses de invierno nadando más cerca de las islas, ya que viven en aguas frías. Aún así, y en poco tiempo, los peces luna han varado en Canarias. La vez anterior fue hace dos meses en la isla de Tenerife. Todavía se desconocen las causas que provocaron la muerte de este enorme pez.